Hola, mi novia viene por ahí atrás porque llevo una velocidad yo Es que no podemos perder el barco que va a salir ahora Y nos lleva al centro porque vamos a ir a pasear por los mercadillos Nos hemos quedado dormidos, la verdad, estábamos muy cansados del viaje de ayer Sinceramente porque no dormimos nada Y nos hemos quedado dormidos después del desayuno una horita y media o así Ahora van a ser la una ya Pero bueno, que tampoco pase todo ¡Oh! ¡Sabe se la cae! ¡Qué frío! ¡Qué diferencia, eh! ¡A la cari vialga! Ahí está mi novio ¡Qué huevo que está con su cabazón! ¡Mamón! Y pues eso, así que nada Vamos a... A coger el barco Y ya os grabaré por los mercados y eso Bueno, esperemos que estén abiertos Como ha llovido un poquillo, pues estábamos durmiendo, ahora no llueve venida Solamente pues, no hace frío Lo normal Vamos a llevar el barquito al centro Tardamos unas 5 minutos Nuestro 3 está para allá Y el centro está para acá Y es gratuito Es que quería que lo vierais, mira que guay Un montón, eh Mirad la cantidad de bicis Apilladas Unas encima de otras ¡Qué flip, tío! Habrán 500 ¡Uh! Y me parece un tanto agresiva esta escalera Mirad, eh Esto como poco Como poco, eh Te lleva a ver Madre mía A Judas Es brutal esta escalera No broma, eh Esto es brutal Es que mirad el final Hay un hombre ahí arriba Y aún sigue subiendo, eh Con todo el mundo para ubicarme Y me hago entender, eh Porque mira que Mi novia alucina ¿Qué sí, mi amor? Estamos buscando el mercado Karin, mira Hay oferta en ropa Vamos allá Hemos llegado al mercado Ahora os voy a grabar un poquito Oh, se me mueve mal la mano Vale Salí un pelín el sol Sí, eh Y hay un McDonald's por aquí cerca O sea que a lo mejor Si no encontramos ningún sitio chulo para comer Me da a mí que acabamos ahí Mirad qué bonito Buah, es enorme Aquí tres días para explorarlo todo Mirad, los hacen al momento Son como estas cositas de aquí No sé qué son Y ahí tienen waffles Y no sé Nos hemos comprado uno de Nutella Qué buena pinta Toca McDonald's Porque no hemos encontrado nada así abierto y hasta ahora Así que nada Buen provecho Es todo más caro Y las salsas son muy distintas O sea, se pegan todas Está el ketchup Y son muy raras Esta es picante Este es ketchup Pero no sabe igual Y esto realmente no sé qué es Pero deluxe no es, eh Y encima es carísimo Porque el Happy Meal está casi a 5 euros Y luego el baño Que como veis está ahí Hay un hombre Y tienes que pagar 50 céntimos Aunque estés comiendo aquí, eh Tienes que pagarlo 50 céntimos y ya Y por ejemplo postres Pues una mandarina Es que no en el Happy Meal te entra O una mandarina O dos que O dos Tomates cherry He flipado, eh Pero así, eh Todo basta Todo ahí tirado Y bueno Nos hemos flipado Y llevamos el carro lleno La placita Pero creo que no es la Plaza Dan Porque vi fotos Y no era así Hemos salido De todo el paseito este Bueno, vamos cargadísimos De compras Y estamos buscando Barrio Rojo Era la Plaza Dan Pero yo estoy más perdida Que el barco del arroz Pero sí Y es de esto Mira la policía Va a caballo Oye, qué gracioso Hemos encontrado un superzuego Que nos hemos hecho fotos Y ahora me ha dejado una foto con esto Pues me encanta De patos Son todo patos Pato bombero Pato carpintero Pato bañil Aquí hay que estar abriendo El barrio rojo recién Y bueno Uy, es todo Cosas cochiles Una entrada Está abriendo ahora recién Una entrada por favor Sí Una entrada al infierno Te voy a llevar Un rapacielo Porque te matas ¿Dónde estamos? Tiene un avión Uy, uy, uy Esto me está dando mal rollo Este hombre aquí pedaleando Y nosotros aquí ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace ese? Pues nada Aquí estamos Hombre Una experiencia única Desde luego Porque Este hombre Va haciendo ese Me está dando mal rollo Uy, uy, uy Y mi novio Está cagando Mira la cara Que te he probado pastillas Sistenta 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 Gracias por ver el video.